Hola, yo soy Luis Eduardo Barón de Instituto de Negocios.com y hoy estoy, por lo alto, estoy en una Nissan Titan edición Premium Reserve una edición de lujo de este vehículo es una camioneta de platón doble cabina con todos los juguetes y no era para menos porque estamos empezando el año y hoy vamos a hablar de cuál es el negocio del año hay muchos negocios que le plantean a uno todos los años que le dicen a uno, esto va a ser el boom este año y mi pronóstico para este año, porque lo hemos estado analizando en los últimos meses es que el negocio del año es un negocio, primero, un negocio democrático o sea que cualquier persona lo puede hacer segundo, es un negocio de baja inversión uno tiene que invertir fortunas para poder realizarlo tercero, un negocio de altísima rentabilidad ¿por qué? ya lo vas a conocer tú, el por qué cuarto, es un negocio que lo puedes hacer desde tu casa lo puedes hacer en cualquier parte del mundo desde la playa es un negocio maravilloso y el quinto, es un negocio escalable que esta es la clave de todo es un negocio que tú puedes escalar porque tiene un potencial grandísimo todos los días lo puede crecer de qué negocio estoy hablando pues ese negocio se llama negocio digital infoproductos es el negocio del año porque este es el año de la disrupción de los negocios en especial de los negocios digitales o sea, muchos negocios tienen una curva que básicamente es una curva lenta van ascendiendo y la gran mayoría de los negocios físicos se mantienen en esa curva pero en la disrupción que muchas veces tienen estos negocios físicos y en especial por ejemplo los negocios que tienen que ver con tecnología o digital ocurre un punto de quiebre ese punto de quiebre donde comienza a crecer el mercado de forma exponencial y ese crecimiento exponencial comienza este año en el mercado en español la razón lo hemos visto en otros mercados lo vimos en el mercado americano lo vimos en el mercado brasileño lo hemos visto en mercados europeos se están están ocurriendo todos los síntomas todas las cosas que pasaron en estos mercados y que llegan en este año 2019 al mercado hispano así que tienes que aprovechar que tenemos un negocio de baja inversión donde se puede ganar bastante porque los costos son muy bajos donde no importa si eres hombre o mujer si eres rico o pobre si vives en un país o en otro no importa tus condiciones este negocio es un negocio absolutamente democrático lo puedes hacer desde tu casa lo puedes hacer desde la playa lo puedes hacer en cualquier lado donde tengas una conexión a internet y como te decía es un negocio de un potencial altísimo que se puede escalar fácilmente es decir que a diferencia de los negocios físicos que escalar el negocio requiere de mucho capital los negocios digitales se pueden escalar muchísimo más fácil y se pueden automatizar que es otro de los puntos bien interesantes e importantes de este negocio ¿cómo empezar un negocio digital? básicamente lo primero es hay cuatro tipos de negocios uno es los negocios físicos que quieren usar toda la tecnología el marketing digital para su negocio para traer más clientes o alcanzar nuevos mercados lo segundo los profesionales personas que tienen un conocimiento que se han capacitado para adquirir este conocimiento y manejarlo que pueden usar internet para alcanzar más mercados o nuevos clientes tercero personas que tienen cualquier tipo de conocimiento que quieren vender infoproductos es decir productos digitales cuarto personas que quieren vender causas ideas mensajes cambiar vidas y que encuentran en el marketing digital la mejor opción para hacerlo así que este tipo de personas si tienes un negocio si estás trabajando por ejemplo multinivel si eres un profesional como un doctor etcétera o tienes una causa o tienes un conocimiento que vale como un hobby un deporte etcétera que tú dominas los puedes llevar a través de internet o usar las estrategias de internet para conseguir más clientes nunca antes había sido tan interesante tener un negocio y tan fácil tener un negocio como hoy en día ¿por qué? básicamente porque los costos se han reducido la banda ancha ha alcanzado una penetración mucho más alta tenemos ya países con penetraciones superiores al 50-60% eso quiere decir que es un negocio en crecimiento porque aún hay un 40% para crecer el mercado en español ya sobrepasa los 300 millones de personas que hablamos español y que estamos conectadas a internet los medios de pago han facilitado precisamente las transacciones hay más productos en este momento disponibles la gente cree más en internet sabe que hay plataformas que le facilitan por ejemplo el aprendizaje gracias a los teléfonos inteligentes las tabletas etcétera más personas pueden tener acceso por ejemplo a ver este tipo de capacitaciones o a encontrar este tipo de información estamos como en la alineación de planetas en la tormenta perfecta que te va a permitir a ti generar más ingresos y tener tu propio negocio he preparado un entrenamiento especial donde te voy a mostrar algunos casos de cómo lo estamos haciendo la metodología que estamos usando así que tienes que estar pendiente de mis correos debajo del video te dejo la información para que veas este entrenamiento porque si tú empiezas ahora tu negocio en internet en la próxima década esto va a crecer muchísimo más y te vas a poder posicionar y lograr tener los ingresos que quieres tener gracias al negocio del año un abrazo para todos yo soy Luis Eduardo Barón si te gustó este video déjame un me gusta en Facebook en mi canal de YouTube déjame tus comentarios cuéntame qué tipo de negocio vas a empezar tú a manejar y sobre todo toma acción suscríbete al canal comparte esta información y nos vemos en el próximo video